Bueno, buenas tardes. Todos los que se han aquí presentes somos cuatro abogados, integrantes de la Cátedra de Teoría Ecológica del Derecho en la Facultad de Derecho de la UAB. Yo soy el encargado de la cátedra, tengo a los ayudantes y colaboradores que acompañan, a quienes en realidad, luego de una pequeñísima introducción que voy a hacer, les voy a pasar toda la participación posible para algunos puntos específicos de lo que es la teoría ecológica del derecho. Obviamente que desde el punto de vista de la filosofía general, primero tengo que decir que al Círculo de los Artes lo conocemos muy bien. El Círculo de los Artes nos ha acompañado permanentemente en las diferentes materias que nosotros damos en la Facultad de Derecho, tal es así que las dos materias que brindamos, que son Interpretación de la Ley y Teoría Ecológica del Derecho, el Círculo Sartre siempre nos ha acompañado hace aproximadamente unos dos años atrás. Es decir, nosotros lo convocamos al Círculo Sartre para hablar concretamente del pensamiento sartreano, con lo cual aquí estoy admitiendo la limitación epistemológica y de conocimiento que tenemos sobre Sartre, porque si no lo daríamos nosotros. Pero llamamos al Círculo Sartre para ampliar este espacio y este conocimiento del mundo sartreano. Pero sí es cierto que tal vez les llame la atención a todos y cada uno de ustedes de que por qué es Sartre en la Facultad de Derecho y de qué manera es Sartre y con qué motivo y con qué ocasiones. Es decir, somos partidarios de una filosofía de que es la teoría ecológica del derecho, pero que a su vez es tributaria de todo un pensamiento jusserliano, heideggeriano y sobre todo sartreano. De tal manera que el pensamiento de Sartre y la lectura de Sartre fue absolutamente un acto ineludible y absolutamente necesario para nuestra conformación y nuestra formación como abogados. Ahora bien, quiero relatar algunas cositas que tienen que ver con algunas anécdotas que finalmente dan toda la problemática de lo que es la Facultad de Derecho, por supuesto. Somos la única cárcel a la que enseña Sartre en la Facultad de Derecho de la U. Somos partidarios de un criterio absolutamente crítico del mundo del derecho desde el punto de vista normativo, es decir, de considerar que el derecho es norma jurídica. De tal manera que somos un poco los los que recibimos todos los elementos cuestionadores del formalismo jurídico de la Facultad de Derecho. Obviamente, ustedes tal vez tengan una idea de lo que es el mundo del derecho, pero tal vez no se representen cabalmente todo lo que es la Facultad de Derecho. Formalista al máximo, racional al máximo y normativista al máximo. De tal manera que cuesta romper ese bloque que se conforma a través de una educación universitaria en el cual los puntos que se estudian de filosofía del derecho y de filosofía general son absolutamente mínimos. Es decir, con la conformación del plan nuevo de la Facultad de Derecho son escasísimos puntos. De tal manera que el producto de la Facultad de Derecho en realidad lo que aspira es que el abogado no sepa mucha filosofía. Con lo cual le impida cuestionar concretamente la realidad objetiva y determinados intereses que dominan en la Facultad de Derecho. De tal manera que, primero, mi agradecimiento a Alan y a todos los que componen el Círculo de los Artes por la invitación, por supuesto. Y evidentemente esto nos obliga a dar algún bosquejo de lo que es la teoría ecológica del derecho. Pero previamente, cuando nos reunimos y pensamos que era más o menos lo que íbamos a brindar a todos ustedes, yo me planteé también el tema de que, bueno, ya que vamos a hablar de la actualidad del pensamiento de Sartre, bueno, ¿qué actualidad tiene en el mundo del derecho? ¿Qué es lo que se planteó Sartre desde el punto de vista del derecho? ¿Pero de qué derecho hablaba, en definitiva? Y bueno, ahí comencé un poquito a investigar brevemente, por supuesto, porque merece un trabajo de mucho mayor rigor, tal vez científico, pero me he encontrado con algunas citas, obviamente, de Sartre que me han llamado mucho la atención. Con lo cual, si ustedes me permiten, lo primero que voy a afirmar son estos pensamientos de Sartre desde el punto de vista de lo que él considera derecho. Y, seguidamente, haré un bosquejo muy breve de lo que es la teoría ecológica del derecho, más o menos, como para darle ya el puntapié inicial a todos los que me van a acompañar, tanto a Mati, Ariel y a Lorena. Claro, uno piensa... Me encontré con varios artículos, en realidad, que yo absolutamente los desconocía. Por ejemplo, un artículo que habla de la teoría del Estado del pensamiento francés de hoy. Es un texto muy pequeño, que hace algún tipo de aproximaciones de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Están escritos aproximadamente en el año 1927, 26 y 27. Y hace un acercamiento y un análisis y una reflexión sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. Pero define algunas cositas de lo que él consideraba más o menos el mundo del derecho. O, por lo menos, algunas definiciones de lo que era la ley. Y, bueno, me fui encontrando y fui conformando, por lo menos, si hiciste noticieras de alguna manera, algunas definiciones de lo que era la palabra definición también no es muy sartiana ni muy cosiana, ya vamos a ver eso, ¿no? Pero sí me encuentro con algunas aproximaciones a esto. Entonces, en la teoría del Estado del pensamiento francés de hoy dice, dice Sartre, ¿la ley es sólo una fuerza o, por el contrario, es la ley una idea? Bueno, esto me llamó bastante la atención como para promover un poco el debate ya en la década del 20 y pico, estoy hablando, en la que él consideraba, bueno, esta dicotomía, ¿es la ley una mera idea o está revestido de cierta fuerza? ¿Qué significa este concepto de ley, en definitiva? Y después encontré con una frasecita muy linda que dice, el derecho es el estatus quo como negación de la temporalidad. Es el estatus quo como negación de la temporalidad. Con lo cual ahí yo ya iba conformando algunos elementos como para aproximarme al pensamiento sartreano desde el punto de vista de su idea del derecho, ¿cierto? Es decir, el derecho, ¿qué es un idealismo? ¿Es un realismo? Yo creo que sartre un poco en esta primera época, estas son aproximaciones absolutamente personales, por supuesto, se manejaba en esta dicotomía un poco del idealismo, el realismo, la fuerza, la idea. Y vayan pensando todos ustedes estas pequeñas aproximaciones de Sartre al mundo del derecho porque después cuando veamos el mundo koziano, el mundo de la teoría ecológica del derecho, vamos a ver que la actualidad del pensamiento de Sartre en el mundo del derecho no es casual. Y no es casual que desde el punto de vista universitario no se lo estudie. Así como Sartre no se estudia en la facultad de derecho, la teoría ecológica del derecho, del cual soy promotor, obviamente, es absolutamente minoritaria. Estamos creciendo muchísimo, pero sigue siendo minoritaria. Entonces, nos vamos a preguntar el porqué de esto. Hay un elemento ideológico, hay un elemento de interés particular, es el producto de lo que quiere la facultad de derecho que salgan los abogados, es un producto del legalismo racional formalista de Hans Kelsen. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle, ¿no es cierto? Pero, en principio, me llamó la atención estas pequeñas aproximaciones del pensamiento de Sartre. y luego me encontré con un texto que no está traducido, yo me encontré con algunos párrafos en particular al idioma francés. Y bueno, y ahí finalmente lo llamé a Alan un día y le dije a Alan y le dije a Alan tenemos que traducir este libro. Los cuadernos de la moral, los cuadernos para la moral, ¿cierto? Que son escritos, creo, por régimen Alan, sí, creo que son del 47, 48, 49, que son escritos medio anárquicos, si se quiere, o no finalizados o no terminados, pero que, en definitiva, también me trasladó a ciertos aspectos del mundo del derecho en el cual se ha repensado, ¿cierto? Y he anotado también pequeños párrafitos de este libro en particular que sí, obviamente habría que traducirlo porque es absolutamente genial, si es como lo confirman los pequeños párrafos que ahora voy a citar. Y una frase que me llamó mucho la atención y yo creo que hizo el click de lo que es el mundo del derecho, ¿no es cierto? Dice, ser un sujeto de derechos es al mismo tiempo no ser un sujeto de hecho. Es el paso de una existencia humana de derecho hacia la esclavitud. Es decir, ser un sujeto de derecho es no ser el sujeto de hecho. El hecho, la realidad, lo concreto y la imputación normativa, si se quiere, que eso no sería el sujeto de derecho. Y esto me hizo recordar a Hans Kelsen, por supuesto. Hans Kelsen fue, desde el punto de vista del derecho, absolutamente pensado, analizado en la facultad de derecho como paradigma del positivismo jurídico, racionalista y formalista. Es decir, para Hans Kelsen el derecho es norma y nada más que norma jurídica. Es decir, el producto del poder legislativo es la norma jurídica. Ese es el mundo del derecho. Tal es así que escribió un famoso libro que todos los estudiantes de derecho desde el primer año hasta el quinto año lo tienen que leer que es la teoría pura del derecho. Y la teoría pura del derecho dice hay que depurar el mundo del derecho de todas las disciplinas que le son absolutamente ajenas. ¿Cuáles son esas disciplinas que le son absolutamente ajenas? la política la moral la religión la psicología la sociología vaya pensando la perversión del pensamiento de Hans Kelsen que es lo que estudiamos actualmente nosotros en la causa del derecho. El derecho no tiene ni vinculación absoluta ni con la sociología ni con la psicología ni con la religión y sobre todo no ni con la política. Es decir es el estudio aséptico absolutamente neutral de un objeto que es el objeto central del mundo del derecho. Esto es lo que se enseña actualmente en la facultad de derecho y esto es lo que intentamos romper desde la cátedra de teoría agrógica que yo hice hace 10 años atrás por suerte con muchísimo éxito a través de los colaboradores los ayudantes los adjuntos etcétera 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 qué es lo que intentamos romper en ese sentido bueno esta concepción neutral aséptica de que el derecho es sólo el estudio de la norma jurídica y nosotros decimos a través de la teoría ecológica del derecho que ya vamos a ver de qué se trata que el derecho es mucho más que eso obviamente que el mundo de la política obviamente que está entrelazada y es un lazo de vinculación y relación absolutamente permanente ineludible y yo diría casi ontológico es decir esto es lo que intentamos romper y a eso por eso le debo tanto al círculo de los artes que nos ayuda a romper también con este esquema de pensamiento absolutamente formalista y que nos da también este espacio como para podamos nosotros del ámbito académico intelectual discutir toda esta problemática que para en licención en filosofía o un doctor en filosofía obviamente que no le debe resultar ajeno toda la problemática del derecho desde que el derecho en definitiva lo aplicamos permanentemente nosotros todos y todos nosotros entonces cuando yo encuentro esta definición en cuadernos para una moral ser un sujeto de derechos es al mismo tiempo no ser un sujeto de hecho bueno me hizo acordar notablemente la definición de Kelsen de persona jurídica es decir la persona para Kelsen el formalista el riguroso el científico el dogmático para Kelsen es un centro de imputación de normas ahí no ocurre ni lo biológico ni lo sentimental ni lo emocional es un centro de imputación normativo es decir el estudiante de la facultad de derecho que se acerca el primer año en estudios escucha que la persona que tengo a mi lado es un centro de imputación normativa entonces yo como traté de romper este esquema de pensamiento el primer día de clase le digo ¿qué es persona? y saben la respuesta de cada alumno o alumna artículo 30 del código civil existo entre adquirir derechos y contraer obligaciones etcétera 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 y con rasgos de humanidad si esto es persona no fijate a tu lado a quien tenés es persona y claro si es una persona entonces definir una persona como esto olvidate del código civil olvidate de la norma jurídica esto cuesta muchísimo pero muchísimo entonces no pero el código civil doctor olvidate no pero son 5 años de estudio olvidate la persona que tenés a tu lado es persona independientemente de lo que ha dicho Kelsen hace 80 años atrás bueno se queda medio pensando ¿cierto? entonces sujeto de derecho sujeto de hecho me hizo pensar precisamente esto y bueno y más o menos bueno también en los cuadernos para una moral sigue sosteniendo dice cuando cuando el derecho afirma al hombre como sujeto de derecho niega efectivamente lo que es pero es absolutamente una genialidad esto cuando el derecho afirma al hombre como sujeto de derecho niega efectivamente lo que es es decir sigue estando la dicotomía entre el sujeto de derecho conformado ficcionalmente o normativamente si se quiere con el sujeto que es con el sujeto que resulta ser esa persona y después me encontré con el con el medio de casualidad reconozco ¿no? en el ser y la nada el famoso mozo de café que tanto se ha hablado aquí desde ayer y hoy el famoso mozo de café tiene un párrafo ¿sabes? que es maravilloso el mozo de café dice conoce los derechos que lleva consigo el mozo de café conoce los derechos que lleva consigo el derecho a la propina tan de moda y tan actual ahora con la perversidad de ciertos actores políticos ¿no es cierto? los derechos sindicales pero todos estos conceptos y juicios remiten a lo trascendente se trata de posibilidades abstractas de derechos y deberes conferidos a un sujeto de derecho y precisamente es este el sujeto que yo debo de ser y que no soy reitero se trata de posibilidades abstractas de derechos y deberes conferidos a un sujeto de derecho entre comillas sigue pensando lo que pensaba en la década del 20 ¿no es cierto? estamos en el ser y la nada en el año 43 es decir como una simple frase sigue aproximándonos a una concepción del derecho bastante similar le diría al pensamiento ecológico y bueno me llamó mucho la atención el hombre desaparece esto lo dice en cuadernos desaparece al ser transformado en una exigencia formal en una libertad universal bueno todo esto ¿no es cierto? todo esto tiene vinculación y relación con la teoría ecológica del derecho y después en crítica de la razón dialéctica también fui marcando en determinadas cositas y dice en crítica de la razón dialéctica sostiene que el derecho se vanaglor y en reconocer en el hombre un sujeto abstracto de derechos y un objeto concreto de explotación un sujeto abstracto de derechos y un objeto concreto de explotación estamos en la misma problemática en la misma temática el sujeto ideal el sujeto formal el centro de imputación normativo ese es el mundo del derecho pero detrás de ese mundo de derecho racional formal y dogmático se encuentra el sujeto de hecho es decir todos y cada uno de nosotros el sujeto biológico el sujeto emocional y nosotros apelamos muchísimo en la emoción sobre todo en las clases y después encontré parece ser entonces que el derecho se justifica a sí mismo en la disconformidad entre lo que es y lo que debe ser bueno este es un tema absolutamente crucial porque la teoría ecológica del derecho también marcó la diferencia entre el deber ser normativo y el es de las cosas el deber ser normativo es muy simple para aquellos que no son abogados es el vértice de la pirámide en el cual tenemos todos los elementos de la constitución nacional los tratados de derechos internacionales de derechos humanos etcétera etcétera esos son categorías desde el punto de vista del derecho categorías del deber ser es una categoría normativa absolutamente normativa todos tenemos derecho a la salud a la educación a la vivienda tenemos acceso a la vivienda podemos reclamarle al patrón por las ganancias que tuvo su empresa esto lo dice la constitución nacional en el artículo 14 de la constitución vas en aplicarlo recibe el telegrama de despido al día siguiente o ya ah no pero está en la constitución y que me interesa ya me interesa el famoso caso de Rose Park que nosotros lo damos a veces en clase el famoso caso de la mujer que se negó a levantar para darle el asiento a un blanco en la Memphis de la década de 50 bueno es muy simple ¿saben quién fue el abogado de Rose Park? Martin Luther King y lo llevó a la corte ¿y la corte qué dijo? la corte estadounidense la famosa corte estadounidense ¿no es cierto? que se expresa de dar sentencias maravillosas y demás iguales pero separados somos todos iguales de acuerdo al deber ser normativo pero estamos separados ¿sí? una cosa es un blanco y otra cosa es un negro eso lo dijo la corte americana en la década del 50 somos todos iguales pero estamos separados hay baños para el negro y hay baños para el blanco y esto es así ahora ¿dónde está escrito esto? lo dijo la corte ¿eh? somos todos iguales bueno este es el deber ser normativo que se quiere ¿no es cierto? pero la realidad es otra cosa la realidad tal cual la cual estudiamos nosotros de la teoría ecológica del derecho es la función del abogado cómo la pelea el abogado qué interés se responde en fin toda la problemática de lo que es el poder el poder judicial en su nuevo juego por eso damos Sartre por eso damos Husser por eso damos Heidegger por eso damos Kant y entonces ayer me acordé con Cavanchik que dijo de Sartreano que ayer estuvo y dijo lo primero que dijo cuando se sentó fue que alguien le dijo también que alguien le expresó o le refirió que llegaste a Sartre muy tarde es decir Sartre ya está bueno yo cuando discuto de filosofía del derecho en la facultad de derecho Sartre vos das Sartre y das cocio no, ya está ya te ha pasado de modo nosotros damos working heart aquí Alexi Alexi esa es la novedad ese es el mundo contemporáneo del mundo del derecho Sartre imposible bueno esta es la pelea que nosotros estamos dando actualmente en la facultad de derecho la actualidad del pensamiento Sartreano para nosotros no es un tema de discusión en absoluto es absolutamente actual el pensamiento Sartreano y después me encontré con algunas otras cositas ¿no es cierto? para ir adelantando un poquito brevemente yo aclaro lo voy a seguir analizando y reflexionando toda esta problemática del pensamiento de Sartre en el mundo del derecho es absolutamente un bosquete pero me parece que pasa por tres periodos el mundo Sartreano en la concepción del mundo del derecho un primer periodo en el cual se plantea esta dicotomía entre el idealismo y el realismo y después yo creo que avanza y sobre todo cuando se constituye el Tribunal Raza el Tribunal Raza hay que darle bastante importancia al Tribunal Raza porque incluso se sigue aplicando hoy en día el Tribunal Raza sigue trabajando el Tribunal Raza mucha gente no lo sabe de eso pero intervino en el tema de Gaza en el tema de los palestinos etcétera etcétera y el tema Raza como todos ustedes saben obviamente fue creado por Bertrand Russell y por Jean Paul Sartre por eso traje aquí alrededor del 68 que es la situación de 8 de Jean Paul y me encontré con dos cositas que en cierta manera es un cambio de lo que venía diciendo hasta ese momento pero un cambio positivo por cierto en la que debemos plantearnos también qué tipo de instrumento o de herramienta es el derecho para Sartre en un primer momento dice Sartre y esto es textual y se los leo se nos ha reprochado hacer legalismo pequeño burgués el Tribunal Raza es verdad y acepto la objeción de eso pero a quién queremos convencer a las clases que están en lucha contra el capitalismo y que ya están convencidas de que hay que batirse hasta el fin contra el imperialismo o a esa franja muy amplia de la clase media que actualmente se encuentra vacilante son las masas pequeños burguesas a las que hay que sacudir y despertar hoy porque su alianza con la clase obrera es deseable y es por medio del legalismo que se le pueden abrir los ojos dice Sartre es decir utiliza el legalismo desde el punto de vista tal vez formal pero a favor de una política más emancipadora y demás por otra parte tampoco es malo recordar a las clases trabajadoras que han sido arrastradas muchas veces a no considerar sino a la eficacia que hay una estructura ético-jurídica de toda acción histórica y después me encontré con otra frasecita que dice si el pequeño burgues es legalista dice Sartre hay que aprovecharlo si el pequeño burgues es legalista después de todo ¿por qué no ganarlo para la unión de las masas contra el imperialismo haciéndole saber que está cubierto por la legalidad? es decir sigue trabajando obviamente Sartre en este mundo de lo que es este derecho pero a través de tomarlo como un instrumento legal pero a favor de la emancipación y la lucha contra el imperialismo y después me parece que hay un Sartre que esto es absolutamente discutible y polémico por cierto en el cual está el famoso prefacio a condenados de la tierra de la transformación en el cual obviamente promueve o promueve o por lo menos defiende una violencia política y demás en el cual ahí el mundo del derecho no es un legalismo sino que es un modo de avanzar hacia la emancipación en el principio ¿no es cierto? pero bueno y acá en situaciones 8 también en este tribunal Russell dice hay una famosa carta que le envía a De Gaulle cuando De Gaulle dice ¿de qué están hablando ustedes? este tribunal Russell ¿de qué habla? si no tienen poder no tienen jurisdicción para hacerlo bueno y Salve le contesta usted defiende el poder jurídico estatal yo defiendo otra cosa porque los jueces existen en todas partes todos somos jueces es decir para un poco para legitimar el funcionamiento de este famosísimo tribunal Russell es decir la dicotomía que establece Sartre es muy interesante para seguir analizándolo y lo comprometo para eso también entre la justicia popular ¿qué es la justicia popular? ¿qué es la justicia estatal? y de qué manera el funcionamiento de este tribunal Russell desde el punto de vista de fuera del Estado ¿cómo se desarrolla? ¿cómo crece? ¿cómo se va creando permanentemente? entonces me quedo con estas afirmaciones y estas aproximaciones de lo que es el mundo del derecho para Sartre que obviamente no es algo cerrado es algo que está por hacerse permanentemente y en ese sentido ¿qué es lo que toma la teoría egológica del derecho de Sartre? bueno fundamentalmente el existencialismo filosófico y el Cosio que se lo digo brevemente Tucumano 1903 1987 argentino por supuesto creador de la escuela jurídica argentina y obviamente también crítico del pensamiento de Keynes obviamente el Cosio también se coloca en esta tesitura de criticar el positivismo formalista de su época abogado por supuesto y dice esto no puede ser ¿qué es lo que debe estudiar el estudiante de derecho? ese deber ser que desde un punto de vista memorístico es tan fácil yo les puedo decir que es muy fácil estudiar las normas jurídicas lo más fácil que hay en la facultad de derecho o la realidad bueno obviamente que Cosio se traslada a la realidad de las cosas ¿no es cierto? entonces ¿dónde buscó el argumento central desde el punto de vista filosófico? él hizo filosofía de la ciencia del derecho filosofía como crítica de la ciencia dogmática que señala del derecho entonces buscó la ayuda en ciertas características de la filosofía general ¿dónde la encontró Kant Dillte Scheller Hartmann leyó obviamente un montón por supuesto pero lo que define la teoría ecológica del derecho es Husser Heidegger Sartre y obviamente desde el punto de vista jurídico ¿quién es? entonces dice el derecho está en la vida el derecho está en la existencia y como define al mundo del derecho Cosio Carlos Cosio el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva obviamente con una reigambre absolutamente fenomenológica existencia reitero conducta en interferencia intersubjetiva ese es el mundo del derecho que hay que estudiar dice Cosio interferencias entre sujetos que se dan permanentemente en la vida cotidiana ¿qué es el derecho conducta? ¿qué es la norma? es un elemento conceptual que hay que utilizar para pensar para ver el verdadero objeto del derecho que sigue siendo la conducta un elemento conceptual es un elemento ideal porque para el formalismo jurídico que enseñaron obviamente el producto está terminado pero para la fenomenología existencial Cosiana no está para nada terminado el derecho permanentemente es algo inconcluso y esto es bien saldría por supuesto entonces para ir terminando y así ya le doy la palabra a todos los integrantes de la cátedra que van a hablar más de temas específicos ya Ariel ya me está mirando a poco ya sé lo que me quiere decir yo empiezo y no termino más esto es absolutamente cierto pero bueno el tiempo existencial que seguramente alguno de ustedes va a hablar bueno conducta vida existencia tiempo existencial por supuesto todo esto es lo que estamos desarrollando nosotros en la cátedra de teoría biológica del derecho y que después vamos a ver por qué le puso teoría egológica del derecho que es un término usarriano por supuesto que lo toma de Edmond Cruz pero bueno finalizamos con esto y nos pasamos la palabra a Matías y a su padre y los dos gracias bueno primero antes que nada muchas gracias al chico del sitio de Sartre por brindarnos este espacio va a ser difícil dar una charla con tanto contenido como le hizo el doctor pero bueno como bien dijo Eduardo nosotros vamos a hablar un poquito más de temas específicos que se corresponden con la teoría biológica que es lo que enseñamos en la facultad de derecho yo soy abogado he tomado la introducción hace cuatro años y participo en la cátedra hace ya seis, siete años de distintos lugares ahora más activamente mi exposición tiene un título específico que es operador jurídico no se es operador jurídico se hace y parte de esta lógica que Edu mencionó que es bien concreta de que hay una diferencia específica entre el deber ser que nos intentan enseñar en la facultad y lo que efectivamente es el derecho en el campo de la praxis profesional hay una distancia que es muy grande pero esta distancia específicamente no es una casualidad es simplemente una intención específica que se trate de formar determinado tipo de abogados no es en el sentido de que fuese sin querer hay una intención concreta que parte de ciertas instituciones que pretenden de alguna forma generar esta idea que suele haber del derecho en otros ambientes de que es algo que viene a mantener un estatus quo en una sociedad o a defender los intereses de determinado tipo de clase social entonces esta idea este tipo de operador jurídico que se trata de crear en la facultad de derecho a través de un discurso específico que es el positivismo jurídico y que tiene como máximo referente a Halskensen no tiene otro objetivo que mantener digamos de alguna forma un sistema de producción judicial o producción de sentencias para bajarlo más al llano que tiene digamos por objetivo defender estos intereses pero bueno esto en la realidad no se condice y la filosofía sartriana para nosotros es muy importante porque como dijo Edu trae la idea de que el derecho no es algo definido sino que es algo infinito y no es algo que ya está hecho sino que es algo que está por hacerse y en ese hacerse es muy importante para nosotros romper con esta lógica que trata de imponer un discurso jurídico específico que nosotros lo traemos a colación porque es el discurso jurídico todavía dominante dentro de la facultad de derecho y que en mayoría de las sentencias si bien tal vez no se lo mencione específicamente es el sistema que le permite a los jueces realizar determinadas sentencias apoyados en esta lógica o en esta ideología y esconderse de las problemáticas que la realidad nos presentan a diario por supuesto que hay jueces que se hacen cargo de las situaciones que le tocan que tratan de exceder este marco normativo y hay operadores jurídicos porque no solo tenemos que hablar de los jueces también hay abogados de hecho los jueces deciden en base a la construcción del expediente jurídico y la construcción del expediente jurídico es responsabilidad directa de los operadores jurídicos entonces en base a eso yo más o menos voy a leer un poquito y vamos a seguir tratando de diferenciar mi idea principal es tratar de darle situación respecto de lo que nosotros pensamos de lo que es el fenómeno jurídico y qué es lo que se trata de hacer desde la ideología con ese fenómeno jurídico y cómo el existencialismo nos permite a nosotros tomar conocimiento de lo que es el derecho y de lo que se puede hacer del derecho bueno empiezo el fenómeno jurídico del derecho no es más que lo que se hace a sí mismo el derecho existe a través de los actos que realizan los distintos operadores jurídicos por medio de la praxis profesional por ese hacerse es un hacerse condicionado la condición está dada por los poderes dominantes de la época el poder necesita de un tipo de derecho que ese tipo de derecho esté sujeto a transformaciones es un problema de la clase dominante que pretende mantener un estatus quo así visto pareciera ser que el derecho no es más que una herramienta de la clase dominante para oprimir a la clase dominada es por eso que habrá una intención de cosificar al derecho de objetivarlo y quitarle todo aspecto de humanidad este alejamiento del mundo del derecho está garantizado por dos elementos algo que yo llamo el encerramiento del derecho y por el otro lado la privatización de la justicia esto como un poco a modo de introducción el derecho está planificado como lo vamos a ver un poquito más adelante fue creado a lo largo de la historia por los poderes dominantes de una época y además de eso hay algo que lo sostiene ideológicamente que es el discurso jurídico que intenta que esa creación que hasta ahora es puramente normativa esté sostenida o esté legitimada por un discurso jurídico cosa de que no se caiga y esto es un poco de lo que hablo yo en el encerramiento del derecho el derecho se encierra a sí mismo por dos elementos el plexo normativo de un lado y la ideología por el otro el plexo normativo como conjunto de normas es el sustrato del derecho que por sí mismo es insuficiente insuficiente de generar consecuencias materiales y esto es porque el plano en el que se presentan las normas no es más que el deber ser las normas no son más que una cosa mentada una cosa ideal que lo podemos pensar a través de nuestra cabeza pero que si no hay una aplicación directa si no hay un sujeto de carne y hueso que lleve a la realidad de esa norma y en nuestro caso en el plano del fenómeno jurídico es la sentencia en particular la norma de por sí sola es un imposible o sea no tiene ningún sentido si no hay un sujeto que la está aplicando ¿si? por eso también también es importante ¿si? hablar de esto que nosotros llamamos el discurso jurídico ¿si? este discurso jurídico es el que le da forma a la cabeza del operador jurídico que posteriormente va a aplicar o no la norma la norma como bien dijo Eduardo no es más que un deber ser a esa norma hay que darle un sentido y ese sentido es el que le da la conducta del operador jurídico ese sentido es el que le da el alcance específico a esa norma para un caso específico que se suscita en una situación dada ¿si? entonces el discurso jurídico que se enseña en las facultades es el lugar donde se forman los profesionales además de ser formador de cabezas como bien dije el discurso jurídico funciona como legitimador de la aplicación del derecho derecho que fue inventado en su época por las clases dominantes y que es el plexo normativo ¿si? como sustrato Carlos Cosio nos demuestra rápidamente es un diferente texto que a través de la historia el discurso jurídico ha tratado de apartar el fenómeno del derecho de sus bases ontológicas ese discurso jurídico adoptó distintas formas a lo largo de la historia en su texto crítica a la jurisprudencia dogmática como crítica de nuestra época ¿si? que es un texto que nosotros enseñamos en las clases Cosio nos señala como el discurso jurídico de la época se fue acomodando a los intereses políticos y económicos de los distintos actores de poder del momento así Cosio menciona la victoria de los discursos del derecho natural o el derecho canónico durante las etapas teocráticas ¿si? esto rápidamente ¿si? es como se construye un plexo o un sustrato jurídico durante la edad media y como se interpreta ese sustrato jurídico de la edad media a través de la biblia a través de los adores y demás que ahí es donde se produce lo que yo llamo efectivamente en el cerramiento del derecho por un lado tenemos un poder concreto que podría ser la iglesia en ese momento tratando de instaurar un sistema jurídico en donde su sustrato es parte de una ideología y después a su vez hay un método de interpretación que también es ideológico y que trata de darle sentido a ese sustrato que se va a aplicar a los casos concretos de las problemáticas que surjan ¿si? bueno continuo además de estudiar esto su estudio igual se basa principalmente en el siglo XIX cuando las burguesías empiezan a ocupar diferentes espacios de poder y se empieza a construir el sistema político económico que hoy conocemos como capitalismo para demostrar la convivencia que hay entre discurso jurídico y sustrato jurídico Cosi analiza el surgimiento de las distintas escuelas de interpretación jurídica y respecto de eso nos dirá no es casualidad que en Francia el método para interpretar el derecho sea acudir a la norma en un primer momento y en una segunda instancia a la voluntad del legislador legislador que provenía de una clase burguesa triunfante ¿si? entonces durante esta época donde surge este método ¿si? que es lo que llamamos la escuela exegética ¿si? que es un método y una escuela de interpretación para poder resolver problemas que surgen en el fenómeno jurídico dice Carlos Cosio no es casualidad que se abandone el derecho canónico o el derecho natural y pasemos a un derecho más racional pero ¿de dónde va a surgir este sustrato para solucionar los problemas? del cuerpo normativo cuerpo normativo que crea un órgano legislativo que está compuesto específicamente por sujetos que provienen de una clase social triunfante ¿si? que es la clase burguesa entonces primero componen un cuerpo normativo ¿si? y tratan de que ese cuerpo normativo por sí solo resuelva todos los conflictos de la sociedad pero pronto se dan cuenta de que ese cuerpo normativo no es suficiente para resolver todos los problemas que se dan entonces tienen que acudir a otro elemento de interpretación de la norma porque la norma de por sí sola en su sentido literal no estaría resolviendo los problemas que se suscitaban en esa época entonces dice ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que dice este método exegético que tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando la norma no alcanza? acudir a la voluntad del legislador ¿qué es lo que supuestamente quiso decir el legislador en su momento con la creación de esa norma? y de esta manera el círculo cierra perfecto porque lo que creamos no es suficiente pero además para poder resolver estas insuficiencias o estas lagunas del derecho que se suelen llamar tenemos que acudir al mismo tipo que creó la norma que no deja de ser parte de la misma clase social una clase social burguesa entonces el círculo cierra perfecto sustrato normativo burgués interpretación burguesa ¿si? ahora nos vamos a Inglaterra dice Carlos Cosio en pleno siglo XIX se desarrolla un sistema donde la fuente del derecho es el precedente jurídico esto es bien conocido como el command law perdón por mi inglés no soy muy bueno pero más o menos es el derecho de los comunes el precedente jurídico que es básicamente acudir ¿si? para resolver conflictos actuales a jurisprudencia de antes es decir a resoluciones antiguas y Carlos Cosio dice no es casualidad que en este ¿si? en este país se haya creado este sistema de interpretación para resolver conflictos en los precedentes donde la clase burguesa ¿si? había ganado mucho antes del siglo XIX espacios los jueces a los cuales tenemos que acudir para resolver problemas en pleno siglo XIX son jueces de clase burguesa que ya venían actuando en el siglo XVII entonces el sistema sigue siendo el mismo ¿si? tenemos sustrato de interpretación proveniente específicamente de una clase dominante ¿si? y después dice nos transpolamos específicamente al clase de Alemania Alemania no conoció la revolución burguesa llegaba al siglo XIX con su estructura casi intacta la burguesía allí como poder social dominante no teniendo jurisprudencia burguesa o parlamento burgues recurre a las universidades de allí sale lo que se llama el método dogmático ¿si? que es otra escuela más de interpretación el método dogmático lo que dice es sigue un poco el camino del exégisis en un primer momento sigue el cuerpo normativo la intención de los legisladores pero además le da una entidad particular ¿si? a la norma que es que la norma se desprende ¿si? de su creador y a través de un contexto histórico va arrojando resultados pero no se desarrolla específicamente de qué manera y ya acude algo que para nosotros es metafísico que es el espíritu de la norma ¿si? como un componente de una intencionalidad de la norma que depende pura y exclusivamente de la norma y no de un sujeto intérprete ¿si? no hablan en ningún momento de un sujeto que da sentido al alcance normativo entonces volvemos un poco a lo mismo seguimos teniendo desde esta perspectiva un sustrato ideológico ¿si? perdón un sustrato normativo y un sustrato ideológico de interpretación pero siempre tratando de correr la pelota o tirar la pelota de un costado ¿si? no siendo cargo al sujeto que toma las decisiones ¿si? o concreta efectivamente durante su práxis y durante su práctica este el fenómeno jurídico ¿si? en este sentido seguimos en un mundo de abstracción en un mundo ideal en este sentido bueno ¿cuál es esta intención del legislador? ¿cuál es este espíritu de la ley? cuando hablamos de historia ¿de qué estamos hablando? ¿si? cuando hablamos de operadores jurídicos de intérpretes ¿cuál es su actividad? ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿cuál es su alcance? ¿cuál es su limitación? ¿si? pero bueno eso lo vamos a terminar de hablar un poquito más adelante ¿si? lo que nos toca a nosotros en la actualidad es otra escuela del derecho que es la que bien mencionó Edu y que yo mencioné un poco al principio que es el positivismo jurídico y que es Hank Kelsen como su máximo expósito ¿si? este positivismo jurídico es metodológicamente es básicamente apunta al juez ¿si? desde la lógica de Hank Kelsen y es bueno un margen de posibilidades pero ese margen de posibilidades para resolver un conflicto jurídico ¿si? es el que nos otorga la ley y acá voy a retomar un poco la lectura porque el discurso positivista además de mantenernos todavía en esta situación de que lo que importa es la norma ya que la norma es el sustrato y es el objeto del derecho y la norma es la que nos da situación y la que nos permite resolver un conflicto jurídico específico tiene una carga ideológica más también que va a tratar de mantener al discurso jurídico como dijo Edu en una cuestión lógica científica matemática que le va a tratar de quitar todo lo humano y todos los condimentos que el derecho en realidad los tiene porque justamente tiene una conexión directa con una clase social dominante el discurso positivo no es una casualidad el discurso positivista este intento de llevar al derecho al plano abstracto al plano ideal el derecho como un elemento que legitima la aplicación de la norma como única posibilidad y que además le da un alcance muy limitado tiene una lógica tiene una lógica que parte desde un lugar decir bueno hay una clase social dominante esa clase social dominante crea un sistema normativo y crea una lógica de interpretación de ese sistema normativo de esa manera no hay fisuras pero las fisuras se dan y esas fisuras que se dan se tratan de acomodar al mismo tiempo con el mismo discurso jurídico del derecho positivo el discurso jurídico no es solo perdón pero el discurso positivista no solo nos dirá que nuestras posibilidades de abordar una problemática jurídica será exclusivamente por la norma sino que también a través de su intención cientificista del mundo jurídico intentará alejar el derecho de su verdadero lugar que es el mundo cultural primero el derecho positivo trata de convencernos que el elemento central para la resolución de los conflictos será la norma que no hay más allá de la norma algún elemento del derecho segundo a través de uno de sus expositores como dije más reconocido como Hans Kelsen el positivismo jurídico intentará sacar todos aquellos elementos que resultan impuros al derecho positivo esto es algo que ya había adelantado tal es así que Hans Kelsen evita hablar de ética de moral saca la idea de justicia de la problemática jurídica dice que la justicia dice que la justicia no es algo que le importa el derecho también saca del discurso jurídico lo económico y lo político como si no tuviera nada que ver con el mundo del derecho esos elementos para Hans Kelsen son impuros no lo componen al derecho tercero el discurso el discurso opositivista aporta conceptos teóricos que intentan mantener la supremacía normativa un poco de lo que habló Edu la pirámide es uno de estos casos la constitución nacional esas son las fuentes del derecho norma norma de menor jerarquía norma de tercera jerarquía pero siempre norma siempre norma 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 seguridad jurídica que seguramente es algo que suelen escuchar que pasa con la seguridad jurídica como si fuera un cuco que si no hay seguridad jurídica en los términos porque esto también es importante decirlo en los términos que se proponen ideológicamente por el discurso jurídico dominante porque tendríamos que discutir bien que es seguridad jurídica pero en los términos que se proponen y esto lo vamos a ver que es lo que dice COSEA respecto a la seguridad jurídica si no hubiera seguridad jurídica no hay un estado de derecho si hay un estado de derecho hay un anarquía pero este estado de derecho y esta seguridad jurídica tiene un fin específico y tiene un contenido ideológico que responde a los intereses de una clase social dominante entonces nos preguntaríamos ¿a quién beneficia? ¿para qué un sistema es estrictamente normativo? y por último como eje central y siendo este personaje que vamos a mencionar tal vez no no el actor tal vez principal pero el que más tiene legitimidad y su accional y su praxis jurídica es concreta y produce efectos o por lo menos pone en mecanismo las instituciones del estado que son las que en definitiva hacen aplicar lo que nosotros llamamos fenómeno jurídico trata de mantener al juez en un sistema de neutralidad y de objetividad como si el juez fuera una cosa imposibilitado de tener una ideología imposibilitado imposibilitado de tener sentimientos imposibilitado de cualquier elemento en fin para resumir el discurso positivista tiene la pretensión de crear un sistema de pensamiento lógico abstracto y real despojándose de elementos como la moral la ética el mundo económico los ideales de justicia etcétera para lograr ese objetivo establece como único medio de interpretación del fenómeno jurídico la norma y el positivismo jurídico así la fusión del plexo normativo con el discurso jurídico logra en un sistema perfecto que pretende no tener fisuras fisuras que podrían poner en crisis el sistema económico político actual entonces el objetivo es norma jurídica sistema de interpretación jurídico sistema económico político salvado cosio existencialista demuestra rápidamente a través de un estudio ontológico que el derecho no es norma sino conducta como bien dijo Edu conducta en interferencia subjetiva así definirá el derecho como la conducta en interferencia intersubjetiva que el derecho sea conducta no es un dato simplemente anecdótico logra devolverle la vida al derecho si el derecho es conducta el derecho es producto humano como producto humano el derecho es dinámico que el derecho sea dinámico significa que no es algo acabado ese derecho a su vez como producto humano estará atravesado entonces por elementos como la ética la economía la política los sentimientos un montón de circunstancias que obviamente al derecho positivo le son ajeno pero lo más importante es que ponen cada uno y en cabeza de cada uno como operador jurídico la responsabilidad de los resultados del ejercicio profesional cada uno y esta responsabilidad es un concepto bien sartreano esto de la responsabilidad la intersubjetividad el hecho de que el mundo jurídico no sea acabado el hecho de que el mundo jurídico sea algo que se está por hacerse o que se está haciendo en realidad constantemente cada uno de los operadores jurídicos desde los abogados hasta los empleados judiciales somos responsables de todo el tiempo de lo que pasa con ese mundo del derecho a partir de su descubrimiento del derecho como conducta Cosio no vacila en desmentir y atacar cada uno de los pilares del derecho positivo que vimos anteriormente primero como dijimos para el derecho positivo el derecho es normal y Cosio no vacila el derecho no es normal el derecho es conducta el derecho no es algo acabado es algo por hacerse no es algo terminado ¿si? entonces no hay una interpretación abstracta de un legislador de la voluntad de un legislador y un legislador como si fuera algo acabado como si hubiera una intención atemporal del legislador y con eso nos bastara ¿si? segundo como algo que parte del sujeto y se hace con la acción y la intersubjetividad el mundo jurídico es cultura y que sea cultura significa que está atravesado ¿si? por elementos como la justicia por elementos económicos políticos pero sobre todo por las relaciones de poder que se desarrollan dentro del fenómeno jurídico esta lucha de clases que obviamente va a ser algo completamente abstracto y algo que para el discurso jurídico positivista no tiene ningún sentido ¿si? Cosio lo va a traer ¿si? a través del existencialismo filosófico como una problemática del fenómeno jurídico y un tener que hacerse cargo de qué pasa con la norma qué pasa con el discurso jurídico qué pasa con el sujeto de carne y hueso que es víctima ¿si? o victimario de este sistema jurídico y de esta sociedad ¿si? tercero perdón si derriba el discurso de la legalidad y la seguridad jurídica no despierta la conciencia del rol ideológico de estos conceptos a través del concepto de la calculabilidad jurídica es decir para Cosio la seguridad jurídica no va a ser más que asegurar un margen legal para que el capital pueda desarrollar los negocios privados ¿si? y acá vamos a tener un caso de la realidad para ponerlo en circunstancia ustedes qué es lo que pasa con el mundo del derecho en concreto en el mundo del derecho en concreto seguramente estos como trabajadores los han sufrido existe algo que es los de trabajo en el mundo civil a vos te pisa un auto y la cuantificación de ese daño físico y moral la va a establecer un juez sin patrones específicos ¿si? no hay un tope para la indemnización en base a un daño moral o físico ¿si? va a depender de un montón de elementos que va a valorar el juez y que no están en el código civil ¿si? ahora un trabajador pierde un brazo en una máquina ¿si? y ese brazo del trabajador tiene un monte determinado ¿si? el brazo del trabajador vale 200 mil pesos por poner un ejemplo la pierna del trabajador bueno 150 mil pesos y ese margen ¿si? ese margen no puede romperse el discurso jurídico positivista porque la legalidad y la seguridad jurídica viene a asegurar ese negocio es decir no porque la ley ya lo dice la ley dice que el brazo del trabajador vale 150 mil pesos ¿si? obviamente que en la prensa jurídica algunos juristas han tratado de ir un poco más allá y han dicho ¿qué diferencia hay entre un ciudadano y un trabajador? porque un trabajador pierde esta cualidad de ser ciudadano más allá de que pongan a discutir el concepto de ciudadano y demás pero digo fíjense ustedes como hay jueces que tratan de romper con esto dicen ¿qué calidad humana se pierde en esto de ser trabajador? es una categoría inferior porque digamos básicamente si a un auto si un auto atropella a un ciudadano común tal vez le den 300 mil pesos ahora atropella a un jugador de fútbol y por su condición de jugador de fútbol pierde su capacidad de trabajar y gana 800 mil pesos ¿si? ahora un trabajador pierde una mano y es pintor no importa si es pintor si es arquitecto o si no hace nada simplemente es trabajador y disfruta la vida y no tiene ninguna intención más es lo mismo ¿si? entonces esas condiciones específicas no interesan para un derecho positivo ¿por qué? porque la norma ya lo dice legalidad seguridad jurídica y en este sentido Cosio nos va a decir la seguridad jurídica beneficia al capital ¿si? permite la reproducción del capital y yo me voy a quedar un poco con una frase que dice Sartre que a mí me llamó un poco la atención que es y esto es un poco para terminar yo como había dicho al principio mi exposición venía con esta cuestión de que bueno operador jurídico no se es sino operador jurídico que se hace y está en cabeza de cada uno de nosotros como operadores jurídicos como abogados como parte del sistema judicial que es lo que hacemos con la realidad que nos toca ¿si? y que es lo que intenta este discurso jurídico de formar determinado tipo abogados y esto es algo que está en el texto bueno ahora se me fue el nombre pero es ¿cómo se dice? que es la literatura ¿si? este y dice una parte no un obrero no puede vivir a lo burgués en la organización social de hoy es necesario que sufra hasta el final su condición de asalariado no hay escape posible ni recurso contra esto pero un hombre no existe como un árbol o una piedra es necesario que se haga obrero totalmente condicionado por su clase su salario y la naturaleza de su trabajo condicionado hasta en sus sentimientos hasta en sus pensamientos a él le toca decidir el sentido de su condición y la de sus camaradas y es él quien libremente da al proletariado un porvenir de humillación sin tregua o de conquista y victoria según elija resignarse o revolucionario perdón se elija resignado o revolucionario y es esta elección de lo que es responsable en este sentido nosotros como operadores jurídicos también estamos condicionados por el discurso jurídico y por el sustrato normativo es algo que es un límite objetivo del cual no podemos escapar de alguna forma pero queda en cada uno y cabeza en cada uno y nuestra responsabilidad a partir de este hecho o de esta circunstancia que nos da cocio de que el derecho no es algo acabado ver de que forma podemos transformar esta realidad del mundo jurídico y así para terminar siempre estuvimos hablando en casi toda la exposición del derecho como un herramienta de opresión esta circunstancia de existencialismo dentro del derecho nos permite dar una vuelta de rosca y transformar esta realidad del derecho como elemento de represión en un elemento de emancipación y bueno no rompo más tiempo continúa Ari bueno primero